Ante la necesidad de combatir el delito, la Policía Estatal de Caminos Michoacán recibimos una cantidad de 50 unidades, el esfuerzo que hace el gobierno del estado para el mejor ejercicio de nuestra función policial. En nuestras nuevas 50 patrullas que están equipadas con GPS, cámara frontal, trasera y una cámara interior, ante los hechos con aspectos de delito, contamos con un equipo que nos permite acceder de manera instantánea a una base de datos en la cual esta división se ve fortalecida y vamos a combatir los delitos como son el robo de vehículos, el huachicoleo, el combate a narcomeduleo, trasiego de recursos de procedencia ilícita, trasiego de drogas, trasiego de armas. Esta nueva división brindará certeza, brindará seguridad y un acercamiento a la sociedad para que ellos se sientan tranquilos, para que ellos se sientan protegidos, que nosotros estaremos realizando nuestro mejor esfuerzo por dar resultados. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.